Buenas noches y bienvenidos. De hecho yo leí la crítica y decía el cantante de Ataque 77 brilla en teatro con un éxito de una. Puede ser, seguro. Piedra, papel o tijera. Arranca usted. Llename. Llename, así arranca la frase, no me digas nada. Llename de lindos recuerdos, ¿no? Es buenísima. Por ejemplo, cuando me piden autógrafo pensando que soy cabre, yo le firmo. Me saco la foto y todo. Sí, Nico con cariño, me saco la foto. Pica, pica y entra, 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 pica y entra. Esto es Juego Chino. Bueno, bienvenido. Muchas gracias. La verdad que clavamos un look verano. Es tremendo, tenemos una combinación perfecta por los dos linos, diferentes colores. Estamos casi para la nueva versión de División Miami. No, ¿sabés qué sabía que me ibas a decir eso? Es linda esa obra. Esa la tenía por los colores. Aparte vamos con la Ferrari. No, me encanta, olvidate. Aparte la hacemos allá. Sí, por eso te digo. Yo te hago la segunda, vos sos el protagonista, yo voy atrás. No, no somos los dos, hay palo a palo, ¿viste? Como arma mortal, como esa. O sea, si me cerras Miami y con este look. Espalda con espalda. Espalda con espalda, esa es la actitud. Vamos a arrancar entonces con mi peor papelón en teatro. Una vez cuando hacíamos Son Amores tuve que suspender una función porque me comí una patada sin querer, pero tampoco tan fuerte y yo tenía una especie de trauma con mi gamba y Nico hacíamos una especie de pelea improvisada con Cabré y no, me tuvieron que sacar en camilla, me dio una vergüenza toda la gente ahí, la sala llena. Pero pará, supuestamente era una pelea que era una coreografía. Era una coreografía no armada porque lo hacíamos improvisando siempre, ¿viste? No sé, nos agarrábamos, nos tirábamos al piso, platito, lucha, cacho, ¿viste? Él se iba corriendo, yo le metía la traba en el pie, él caía, yo me iba, él me la metía a mí. Se la jugaban, digamos, porque... Siempre hacíamos así, nunca era pactado, siempre era... Y te ponés una buena patada que era para Roja Directa. Y sin querer una buena patada, sin querer para Roja Directa. Y se me hace un huevito en la pierna de este, yo todavía estaba medio, ¿viste? Ahí con mi gamba, que no quería que me pase nada. Y, ay, no, me asusté un poco y me tuvieron que sacar en camilla y me dio mucha vergüenza. Yo sentí que fue un papelón, literalmente. ¿La gente aplaudía cuando te ibas en camilla? La gente, sí, viste, medio héroe, uh, pobre. Pero también se quería matar porque al principio de la hora se terminó, me habían garpado la entrada y todo. Igual se la devolvieron, se la devolvieron. Se la devolvieron. Creo yo, no sé. Tenemos unos amigos, unos auspiciantes que están entrando acá, que acompañan. Y es una empresa que le da todo lo mejor a sus mascotas. Entonces el numeral es mi mascota. Sí. ¿Tiene mascota? Tengo un perro y una gata. Es una perra, bollero de Berna, que se llama Mía, que es, no sé lo que es, Mía, divina. Es muy, muy dependiente, muy pegada. ¿Sabés qué me gusta? Porque yo cuando el dueño habla de la mascota, viste que habla de una manera más que un hijo quizás. Y entonces, digo, ¿te encontraste alguna vez en esa situación? Y decís, esto es un montón, le estoy hablando como si esta pobre criatura... No, no, le hablo. Aparte estuvo en los momentos más difíciles, pandemia, soledad, viste, medio ahí estando. Y ella a veces, viste, tirado a uno en el piso de la cocina así pensando en el todo, en el más allá, en el que se yo, y ella venía y me lamía la cara como diciendo, tranquilo que va a estar todo bien, viste, esas cosas que vos decís y yo le hablaba. Te voy a hacer una pregunta más con el mundo de las mascotas. Tengo una información, voy a decirme si es verdad o no, que cuando vivías en tu casa en Avellaneda ya era como una suerte de zoológico. Sí. Había mucha variedad. Sí, sí, siempre fui muy bichero. O sea, pero ¿al punto de un pingüino o eso es un mito? Un pingüino. Así que siempre me cuestionan ahora porque, bueno, viste, ¿cómo vas a tener un pingüino de cautiverio? Cuando éramos chicos nosotros todo eso ni lo sabíamos. No, ni lo sabíamos, no hay información. Y además mi tío lo había encontrado en la ruta perdido, viniendo de San Clemente, algo así. Y bueno, estaba ahí, lo iban a pisar, lo trajo, viste. Un pingüino que no quería laburar el mundo marino y se rajó. Para mí se rajó, tal cual. Sí, sí. Teníamos la pileta ahí al fondo de casa, esas de fibra de vidrio, y estuvo todo el invierno ahí. Y no sabía lo que comía. O sea, un presupuesto. Un presupuesto. Un presupuesto y costaba, viste, pero lo mantenía. ¿Qué más había? ¿Había pingüino, perro, gato? No, pero perro, gato, ratas, de todo. No, pero perdón, las ratas también estaban en la parte. Y eran parte de mascotas, porque viste ahí cerca del riachuelo hay muchas. Está muy bien. Sí. Está muy bien. Te doy una anécdota con una rata. Por favor. Trabajaba con una novia, tenía 16 años. Yo ya trabajaba en la televisión, en la nena. Y entramos en la oscuridad a la casa, a mi casa de ahí, a Avellaneda, mi vieja. Y cuando estoy entrando a la cocina, le digo, vení, vení por acá. Prendo la luz de la cocina y de la panera me salta una rata a la cabeza y empiezo a gritar cual Flander, viste, cuando grita con ese agudo que Homero lo ve. Pero me saltó la cabeza y no sé, me iba. Y yo empecé a gritar y me subí arriba del sillón y me la saqué. Un papel, aparte la conocí hace dos minutos la chica. Después fue mi novia, pero yo dije, acá me deja. Bueno, si se quedó después de eso, claramente era una chica. Después me dejó igual, no sé si fue por la rata o qué. Mi piropo más raro. No, pero... El que pensaste tendrías que decirlo. Porque hoy en las redes sociales te dicen, qué verdura, barbaridad. ¿Qué me vas a contar? Qué lindos ojos, todo eso ya está. No, no, no. No, te dicen, pasa que cómo te digo esto a la tele, no se puede. A ver, pará. Vos arrancá la frase y yo trato de adivinar cómo termina. Ok, por ejemplo, rompeme. ¿Rompeme? ¿Y sigue la frase? Y sigue, sigue. Acordita y aquí. No me digas nada, rompeme el corazón. No. Y no. ¿Más arriba o más abajo del cuerpo? Más abajito. ¿Adelante o atrás? Ahí, atrás. ¿Adelante o atrás? Bueno, adelante y atrás, la dos cosas. ¿Es un montón o no? Y es mucho, qué sé yo. O sea, es fuerte para... Aparte lo hacen como para que vos lo leas, ¿viste? Porque vos tenés que... Para que quede el texto. Que quede el texto ahí, llename. Llename, así arranca la frase. Claro. No me digas nada. Llename de lindos recuerdos, ¿no? Encanta. ¿O viene por algo más? No, a mí me gustaría más poético. Yo soy más noventoso. Me gustan más las canciones de Diego Torres, toda poesía, ¿no? Esto de la hora que ahora es como normal. La tarde está mejor. Me hace plap, 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 te dice la letra de una canción siendo suave. Sí, sí. ¿Tiene que ver con algo que uno a lo mejor utiliza a la mañana para desayunar? Depende, si te gusta, si no te gusta el café negro, sí. ¿Hay más de eso? ¿Ya con eso estamos? Sí, no, hay un montón, pero olvidate. No, es espectacular. Para hacerla cortita y al pie, ¿viste? Numeral Ataque 77. Esto es simplemente que te llamás igual que el de Ataque 77. Bueno, sí, pasa un montón. ¿Tuviste situaciones con eso? Todo el tiempo. En la época me llamaban por teléfono a la casa de mi vieja cuando estaba el teléfono de línea y era, hola, Mariano, me arrancaba a hablar, ¿no? Porque queremos saber qué fechas nos podés dar para... Y digo, ¿cómo qué fechas? Sí, para tocar, porque... No, no, pero yo soy Mariano Martínez, el de la nena o el de... Yo soy el actor. Y yo soy, ah, bueno, y así miles de llamadas todo el tiempo. O sea que lo de Mariano Martínez fue un tema. Noticias. Se ganó el, no sé, el Gardel Mariano Martínez, mi foto en el Clarín. Vos decías, Rey Marquesi se ganó un Gardel. No, la noticia está buena, dejala. Claro, si la noticia era buena, no digas nada. Es como, por ejemplo, cuando me piden autógrafo pensando que soy cabre. Yo le firmo. Le ponés Nico con cariño. Sí, Nico con cariño, me sacó la foto. Y con Nico hablás y se... Y a él dice que le pasa también lo mismo. Cuando es a la inversa, él también pone Mariano. Y es rarísimo, porque no somos nada parecidos, digamos. No, pero quedaron los dos juntos en aquella tira. Hay algo que se ve que hay una cosa que es... Algo pasó. Sí, que es intangible sería. Bueno, estás haciendo teatro, aprovechemos para decirlo. Estamos haciendo Tom Bili y Harry, gracias, te agradezco el chivo. Sí, el director fue Nico Cabré, que es su primera obra dirigida. Arrancaron por poco tiempo, ellos llevan un año y van por más. Y van por más, tal cual. Bien. Estamos recontentos. Bueno, algo pasa arriba del escenario. Se devierte mucho la gente, es como que se creó esa magia, porque nunca sabés, si no estaría lleno de éxitos. Y se dio esa magia, sí. Esa sinergia entre los siete que estamos arriba del escenario, con Yayo, el bicho, bueno, María, todas las chicas. De hecho, yo leí la crítica y decía, el cantante de Ataque 77 brilla en teatro con un éxito. Puede ser, seguro. La pregunta es, ¿qué chamuyo le metiste a un tipo para que no te robe una moto en la boca? ¿Esto es así? Sí. No fue chamuyo, fue pura espontaneidad. Fue desesperación. Te quieren a parar una moto. Sí, yo laburaba repartidor de pizza a los 14 años en Barracas, en Pizza Huevo, una pizzería muy paqueta que había que habían puesto ahí. Y yo era uno de los primeros repartidores de pizza, te digo, porque no existía tanto acá en Argentina los repartidores de pizza. ¿Un precursor? Sí, con otro amigo más, un poco más grande que yo, que él tenía una moto y a mí me había dejado la moto mi abuela, que falleció, que andaba en scooter, levantaba quiniela mi abuela. Hermosa, la abuela, con el scooter y levantando quiniela. Primero en bicicleta levantaba quiniela. En pista la pistolera era. No sabés lo que era mi abuela. ¿Cómo se llamaba tu abuela? Victoria, la paraguaya. Siempre me hubiese gustado que esté hoy por hoy mi abuela, porque no sabés qué personaje hermoso. No, aparte me lo imagino con la moto frenando. ¿A cuál va, papi? No, no sabés lo que era. Mi abuela era hermosa. Y dejé la moto, iba a tocar el timbre y aparece un ladrón. Y ahora, dame la moto, dame la moto. Y me llevó la moto. Yo estaba bajándome, no, por favor, no sé qué. No, que tengo que trabajar, no, que mi mamá está enferma, no, que no sé qué. Por favor, no me dejes sin trabajo. Yo tampoco, yo soy como vos. Y me puse a llorar. Me puse a llorar, ahí nomás. ¿Llorabas de verdad o ya era tu...? No, no, me agarró de desesperación. Me puse a llorar. Me puse a llorar. Esa que ya venía de soldat y todo. Pero no tiene que ver, era una cuestión de... Me dejás, me cortás las piernas. Sí, sí, claro. No puedo trabajar más. Además era la moto de tu abuela, además. Y además era la moto de mi abuela. ¿Y entonces? Y sabía que le di tanta pena o empatizó tanto conmigo que me dijo, bueno, dale, dale, pará, pará, dale, tomá, me voy. Me enteré que sos un hombre del mundo del taekwondo. Sí. ¿Qué sos? ¿Cinturón negro? Sí. ¿Ya con puntas? Porque sé que... Sí, no, siempre que pasás cinturón negro ya es primer dan. Y después vas avanzando. Después vas avanzando, pero tenés que esperar una cierta cantidad de tiempo de entrenamiento, poner, no sé, para segundo dan, tengo que esperar dos años. ¿Ya igual con primer dan no es para joder? ¿Qué haces? Bueno, es un montón de entrenamiento. Y sí, sabés, sabés técnica. Sabés defenderte. Sabés defenderte. Y alguna vez lo utilizaste porque está prohibido, ¿no? No, no sé si prohibido. O sea, sí, supuestamente. Pero, no, el taekwondo también uno de los valores y principios que tiene es el autocontrol, ¿viste? Claro. Pero sí, bueno, obviamente, qué sé yo, te sabés defender y nunca, o sea, por suerte no tuve que ponerme en práctica. Nunca hubiese llorado en la boca aquella vez. Sí, hubiese terminado. Porque yo ya hacía de chiquito, en realidad. Tuve que dejar porque me pisó el colectivo. Lo hacía de los siete años hasta los nueve. Esa historia mucha gente no la sabe. No sé si querés hablar de eso. Sí, la conté un montón de veces. La has contado muchas veces. Pero es lindo como mensaje de, después de eso, siempre fuiste Mariano Martínez desde el día que naciste, pero digo, se entiende. Después de eso, fuiste Mariano Martínez. Fue resiliente, te digo, porque sí, de verdad. Me parece re lindo mensaje. Casi pierdo la gamba. Tuve una semana de perderla y cuando me la salvaron, tuve dos años en silla de ruedas, después usé muletas, después... ¿Ahí qué edad tenías? Y fueron de los nueve a los doce. Claro. Me decían que no me iba a crecer igual, que me iba a quedar más corta, bastante. Sí, sí, un montón de cosas. Para un chico, además... Era mucho trauma, la verdad. Sí, sí, era... Por eso yo tenía eso que me pasó cuando dices Son Amores, que me golpeas en Son Amores, ibas a ese lugar. Pero de hecho yo igual me decían que no iba a poder hacer nada, no iba a poder volver a hacer deporte, qué sé yo. Y cuando me recupere, que a los doce yo empiezo a caminar de vuelta porque andaba con bastón, no me animaba a pisar, era un rengo, me cargaban patas de palo, el rengo, bla, bla, bla. Y me acuerdo que el amigo, uno de los amigos de mi viejo, que hoy en día es amigo todavía, estábamos en La Boca, en las Malvinas, Argentina, que el otro día fui a los 30 años de caras y pasamos por ahí con mis hijos, le digo acá, que yo siempre le cuento la historia, volví a caminar solo, sin bastón y volví a pisar por primera vez. Es un momento muy, muy importante. Muy bisagra, sí. Y bueno, el amigo de mi viejo me llevó medio engañado a la mitad de la plaza y me sacó el bastón y se fue. Y estaba lleno de gente, yo no quería ir saltando con una patita. Claro. Entonces me dejó ahí y yo le gritaba, le dije todo, bueno, hasta que en un momento, media hora después, 40 minutos, me paré y empecé tipo a los forex gan a caminar, viste, de vuelta y hasta que ahí no paré más. No paré, no paré, no paré. Un momento muy emocionante. Sí, sí. Y nada, después ya hice... Cuando lo recordaste genera ese... Sí, me genera, sí, satisfacción, obvio. Es un lindo mensaje porque seguramente hay gente que está mirando que a lo mejor está atravesando cualquier situación en la que te frena la vida y de repente, bueno... No, aparte, nunca dejes que te digan que no se puede hacer algo porque hasta último momento siempre se puede. Hay que agotar todas las instancias. Todas las instancias. Yo después volví, jugué al rugby, bueno, volví a hacer cipalki, es otro arte marcial, después jugué al fútbol un montón de tiempo. No sé, hice de todo, digamos. Hice de todo y bueno, y hoy de grande me recibí de algo que yo anhelaba que era hacer cinturón negro taekwondo. Competí en torneos, todo, de hecho, en el último torneo que competí antes empezaba a ensayar peleé contra el campeón del mundo en la final de un torneo. Ah, grosso. Sí, sí, de mi categoría, no sabés qué bestia humana. ¿Te fue bien o el pibe era una máquina de pegar patados? No, no, pero no me la banqué bastante bien. No me estropeó el campeón mundial. No, no me estropeó pero me pegó, me pegó. ¿Cuántas pizzas crees que entregaste como delivery? No, no sé, más de 500. Más de 500 pizzas. Sí. ¿Cuánto tiempo trabajaste? A mí me gusta sacar cuentas. Y traje de los 14, a mí me pagaban un peso por pizza así que estaba desesperado por repartir pizzas. Los 14 hasta los casi 16 antes de entrar a la tele. O sea, dos añitos, todos los días repartiendo pizza. Todos los días repartiendo pizza. ¿Y cuántos pesos hacías por día? Ahí sacamos la cuenta de cuántas pizzas y depende del día. A veces con propina pero, no sé, a veces 15, a veces 20 pesos, a veces 30. O sea, unas 20 pizzas por día. Un L promedio. Estamos hablando de 600 pizzas por mes. Estamos hablando de 7200 por año. Estamos hablando de 15.000 pizzas repartiste. Habré repartido. O sea, te quedaste, sos muy humilde con 500 pizzas. ¿A qué hora te despertás? Bueno, a mí me gusta levantarme a las 4 de la mañana. Me gusta. De hecho, toda la pandemia lo hice. Me gusta ese horario antes de las 5 de la mañana con una cuestión energética. Me gusta hacer deporte a esa mañana. Me gusta meditar a esa hora. Ahora con el tema de trabajar de noche y con el tema que volvió toda la rutina del colegio, no puedo. Pero... levantarás a las 4 de la mañana inclusive en pandemia que además todo el día no sabíamos qué hacer. Me levantaba en pandemia así a esa hora. Entrenaba 3 horas por día. ¿Cuántos días por semana hace gimnasia? No, yo trato de hacer todos los días. Un poco, lo que sea. O hago aeróbico o entreno un poco de taekwondo o hago fierros. Se piden empanadas. ¿Cuántas pide Mariano Martínez? No, yo me puedo comer 12 empanadas fácil. Ah, ¿vas con una docena? ¿Te clavas? Sí, sí, soy una bestia. Me tengo que controlar. Como mucho si quiero. ¿Sabes que yo no soy de pedir? A mí me gustan las que hace mi vieja. Parejo los nenitos, ¿no? Pero... No, está bien. Me las hace mi vieja y me deja... Es la gran Guido Zuller con el pollo y la papa doradita. Y me... Bueno, no quiero decir... Una de mis comidas preferidas de vieja. Comparto con Guido ahí. Escuchame, no, pero viste que... Es amigo del título. ¿Qué comparte Mariano Martí con Guido Zuller? ¿Cuántas películas filmaste? La otra vez les contaba 14. ¿14? Sí. ¿Groso, un montón? Sí, bastante. Me gustaría más igual porque fue en una etapa más de pendejo. Ahora, estas últimas dos que hice me encantaron y hay ahí en gatera. Lo que pasa es que con el teatro se complica combinar. Si hay que viajar, hay una que está ahí y que me encantaría que salga que es para viajar a Paraguay a hacerla. Pero bueno, con el teatro... Por suerte se pospuso porque si no, no podría con el teatro y la quiero hacer sí o sí. ¿Usar cremas faciales? No uso nada. ¿Nada? No, no, me lavo la cara. Bueno, sí, obviamente, los dientes. Sí, te pegás un duchazo cada tanto. Pero no, no uso cremas. ¿Nada? No, no. ¿Esquivar los programas de Chimentos? Del 1 al 10. No sé, ponele para no ser tan... Para no ser tan hortiva. 9,99. 9,99. Falda el chino. ¿Sos competitivo? Un poquito. O sea, si perdes, te vas caliente. Y puede ser. Un poquito. Perfecto, eso es lo más lindo porque si no, no tiene gracia. No tiene gracia. Hacemos bola dot y después Mariano Martínez en un chino. Coto, los mejores precios con el más amplio surtido. Mirá. Super fin de semana Coto. Hasta el lunes tenés milanesas de bola de lomo y cuadrada a 4,699 pesos con 90 por kilo. Milanesas de nalga a 4,999 pesos con 90 por kilo. Coto. Milanesas de nalga Gracias por ver el video. Estamos con Juan. ¿Qué hace Juan en el shopping? Paseando, haciendo tiempo. ¿Haciendo un tiempito? Sí, sí, haciendo tiempo. ¿Se va a comprar algo? ¿Va a comer algo? Por ahora no, a comer, seguro. A comer, muy bien, perfecto. Bueno, vamos a ver si además tienes suerte con la gente de DOT y APA que te invitan a participar por 100 mil pesos en APA GIF. Es un solo tiro. La embocás y tenés 100 lucas para comprarte lo que quieras y además te comés algo. ¿Te parece bien? Me parece muy bien. Vamos a tirar. Si pica y entra, vale. Pica. 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 ¿De dónde sos? Pedro Luro. Pedro Luro. Sur de Bahía Blanca. Sur de Bahía Blanca. En todo el sur de Bahía Blanca y en Bahía Blanca y en todo el país el señor se va a comer porque lamentablemente no la embocó. Para yo. Si esto fuera taekwondo no lo haría porque este me rompe todo en dos minutos así que vamos a jugar al chino que es un jueguito más familiar. Vamos, vamos, vamos. Bueno, ¿querés arrancar vos o arranco yo? Vení. Piedra, papel o tijera. ¿Querés piedra, papel o tijera? Piedra, papel o tijera. Arranca usted. Dale. ¿Sabés qué? Siento que te pusiste tenso. Estás muy competitivo en este momento. Pica, pica. No, se fue a la mierda. Voy yo. Viste que parece que está cerca. No, no, no. Es un hit nuevo que tenemos que el señor Faios Zavala además agarra pelotitas. Es cámara y agarra pelotitas. Bueno. Creo que el tiro es más corto. Los dos nos pasamos. Sí, nos lo dimos cuenta. Esa es buena. Es buenísima. Sí, sí. Voy yo. ¿Sabés qué? Es mi programa, es mi invitado, pero en este momento la empiezo a pasar mal porque le quiero empatar. Voy. Vamos, tenés la posibilidad de ganar porque si me enfocás esta no te puedo alcanzar. Este es mi tercer tiro, ¿no? Antes que tires, dame un segundo porque hay marcas amigas que acompañan. Vendemos un poquito, me recupero anímicamente y seguimos. Es momento de agradecer. Gracias, Fontenla, por los muebles que tenemos en el estudio que son hermosos. Gracias, Royaz, por vestirme. Estás concentrado como un ninja. Sabés que estás concentrado como un ninja, ¿no? Yo ahora tengo mucha presión porque tengo un solo tiro para empatar. No, pero sabés jugar. Ay, qué goba. Qué goba, qué goba. Te odio. Pica, pica y entra, pica y entra, pica y entra, pica y entra. No, no, no. Ay, pela, qué cosa loca, lobo. Voy. ¡Vale! ¡Ay, Dios! ¡Vamos! ¡Vamos! Próximamente nos van a ver con nuestra miniserie en Miami No ahora, porque ahora el tipo está concentrado mal ¡Qué buenísima! ¡Oh! ¡Megor el palo! ¡Vale! Bueno, acá traía audio diciendo qué mal que la estoy pasando, ¿no? No, eso fue un buen tiro, porque si pegan el palo fue un buen tiro No, no, es considerado casi gol Ah, la tiraste muy bien, pedazo de hijo de Bueno, nada, perdí Chao, que le vaya bien, ¿eh? Feliz Navidad Te lo cerraste con un toque de alegría, es un programa de televisión, es felicidad ¿Cómo era el pailecito? Cuídate, querido Vayan a verlo al teatro Tom de Guillari, multiteatro Y a Mariano Y a Chayo, Bicho, yo, todos Linda persona, linda nota Nos vemos el viernes que viene No lo puedo explicar ¿Querés agregar algo más? No, no, no Y rojo es la bronca Uno más, uno más Esa es buena y se va ¡Ay! Todas en el palo me pegan Pero mirá, se fue del shopping la pelotita Esa es buena Esa es buena Empatamos ¿Quieres que lo dices? Chao